Jesús, muy buenos días. Y esta vivienda ha terminado como si prácticamente hubiera ocurrido un fuerte terremoto totalmente destruido, las paredes en el suelo. Además, también que esta vivienda prácticamente ha quedado inhabitable y todo esto luego de que un bus de transporte público chocara en horas de la madrugada. Es importante resaltar que aparentemente este bus ha sido descontrolado por su chofer y finalmente terminó, pero esto pudo haber terminado en las casas colindantes también y por eso nos encontramos con una de las vecinas. Buenos días, bienvenida exitosa. ¿A usted le sorprende el fuerte sonido? Prácticamente salíamos a botar la basura, pasan acá bastantes niños, señoras y este imprudente prácticamente que ha ido manejando, mira cómo maneja, mira, mira cómo maneja. Mire, usted misma está viendo, mira, está viendo cómo maneja. Ese es el problema aquí, ¿no? Porque al encontrarnos en una vía... Lo primero que ellos dicen, lo primero que ellos dicen, ay, se me bajó los frenos, se me da esto, pero cada rato pasan esos accidentes porque no tienen control, mira, debería poner la municipalidad, un rompe de muelle, porque no hay respeto, no hay respeto. Exactamente, Jesús, nos encontramos en la zona de mi Perú, en Ventanilla y nos encontramos en la calle Ucayali, cruce con Madre de Dios. Aquí hay un problema porque vemos una calle con bajada y queda directamente a las casas. Al no haber un control para reducir la velocidad es donde se originan los accidentes. Vienen carros también así, buen nuevecitos y entran así como si fuera una pista de carrera. No respetan. A mí tranquila porque puede un vehículo chocar contra pacientes. Ya han chocado varios, ya han chocado varios por contra las casas. Están esperando que haya una muerte, a ti... Prácticamente ya están acostumbrados a que la gente, pues, le pase... Bueno, a Dios bendito no nos ha pasado nada. Aquí es como si hubiera ocurrido un terremoto, señor. Sí, sentimos eso. Yo salí espantada, justo estaba recogiendo mi basura para botarlo, cuando vino el ruido tan espeluznante y hasta los vidrios me lo han rajado prácticamente. Ayer no hemos podido dormir porque hasta el gas también comenzó a salir el gas. El gas, mira, acá está el petróleo, mira. ¿Y el chofer, usted lo ha visto? El chofer se ha dejado el carro, se ha bajado, se ha bajado, ileso. O sea que lo ha dejado el carro en marcha y ha dejado que se estrelle. Se estrelle. Y él ha salido como si nada, parece que él ha estado... Yo todavía le dije, señor, mira lo que ha hecho. Ay, no es mi culpa el carro, así, pero no es su culpa de él. Mostrando una... Bueno, mostrando irresponsabilidad frente a lo que ha ocurrido. Hay algunos restos del propio vehículo en ese lugar. La casa ha quedado inhabitable. Sabemos que esa vivienda era cuidada por uno de los vecinos. Los dueños ya están en camino para poder realizar el chequeo de todos los daños que se ha originado. Y los vecinos lo único que solicitan es un rompe-muey. En donde, en la calle Ucayali, cruce con Madre Dios, en la zona Mi Perú, en Ventanilla. Contigo en el estudio, Jesús.